Un agradecimiento a toda la población que nos ha servido dar ese apoyo y como no a las autoridades, a toda la gente que trabaja tanto en la unidad anidada de Pillarba así como en el hospital, se propone hacer ejercicios de simulacro y simulación para reforzar las capacidades que tiene nuestro personal entonces con ello se busca saber cómo van a responder ante eventos adversos si sucede un evento que de pronto nos genera varias víctimas dónde les podemos recibir, cómo les podemos recibir, cómo realizar un triaje efectivo entonces son objetivos claros, precisos y que tienen un fundamento que busca sobre todo tratar de tenerles listos para cualquier evento para que den una respuesta efectiva Eso es lo que espera la ciudadanía, una respuesta efectiva de las organizaciones ahora es necesario ir también concientizando a la colectividad que durante un evento ya real, muchas veces quizás se va a suspender la atención a la ciudadanía porque hay que dar prioridad a este tipo de eventos Así es, la atención es permanente y siempre enfocados al bienestar de todos los ciudadanos sin embargo cuando hay eventos en los cuales sabemos que hay víctimas hay varias víctimas y quizás en estado crítico es necesario que cierta población o digamos las personas que están en demanda o que de pronto no tienen alguna situación grave nos puedan dar el espacio, el tiempito porque les vamos a atender claro que sí pero hay que dar la prioridad a quienes están en estado de emergencia, de gravedad para que podamos tomar la decisión si les vamos a tener aquí si van a ser trasladados a un hospital de mayor complejidad y ese espacio que nos dan nos permite salvar una vida oportunamente posterior a los eventos siempre se vuelve a dar la atención a todos los pacientes pero sí es importante que toda la población conozca que cuando hay varias víctimas o tenemos alguna, por ejemplo lo más frecuente, accidentes de tránsito que ahora estamos casi al día a día vienen pacientes en estado crítico por esa razón a veces suspendemos la atención en unas áreas nos dirigimos a la emergencia se da la atención oportuna y volvemos a dar la atención como normalmente se hace es importante porque se realizó el ejercicio y posteriormente hubieron algunas observaciones sugerencias que realizaron las personas que visualizaron esta actividad así es nosotros tomamos en consideración que intervengan varias instituciones porque ellos tienen una expectativa e incluso tienen otros desarrollos de otras actitudes que nos van a nosotros a permitir mejorar de pronto nos observan algo que nos falta donde tenemos que reforzar y esto se propone a través de un plan de acción para que durante el tiempo que viene dar refuerzo ver cómo vamos a suplir de pronto esa necesidad, esas observaciones por eso la importancia de que otras instituciones nos acompañen, verifiquen y nos den ese seguimiento, esas observaciones oportunas las observaciones que nos van haciendo de acuerdo a la competencia vamos poniendo un plan de acción para poderlo realizar en el tiempo que se ve necesario aquí siempre están presentes las autoridades del Ministerio de Salud las cuales también van tomando nota de cómo vamos a mejorar ciertas áreas y usted sabe que durante todos estos meses nos han estado reforzando en insumos en medicina, en personal, pero siempre estamos trabajando en referencia al tiempo también y a las competencias que tenemos vamos a ver